Después del palo estival, vuelven a Cedejín las Jornadas Noroeste Emprende e Innova, que celebrará su quinta edición el próximo jueves 27 de octubre, con la participación del director de Terra Fecundis, Ceredonio Perea. Abrimos una nueva temporada del NEI, de los encuentros noroeste Emprende e Innova, con los que pretendíamos ya del año pasado, y es con la filosofía que se inicia también este año, acercar experiencias de personas, de empresarios, de personas que ya emprendieron en sus negocios hace tiempo, a las personas que están pensándolo en este momento poner en marcha alguna actividad. Concretamente, en esta ocasión, será Ceredonio Perea, director de la empresa Terra Fecundis, el que nos contará su experiencia de cómo, prácticamente desde la nada, sin tener conocimientos previos del mundo empresarial, han montado una empresa muy importante que está operando prácticamente en toda Europa, en el mundo. Lo que queremos hacer con este encuentro, que se consolide en la comarca del noroeste, pues para que todas las personas que en algún momento han tenido una idea, no han sabido o no han tenido la oportunidad de poder desarrollarla por falta de apoyo, pues que sepan que en estos encuentros puede aprender mucho, y luego que tiene el apoyo de nuestros centros de apoyo a emprendedores, en el centro de referencia, que son de las actividades que estamos llevando a cabo ahora mismo, en cuanto al fomento de la cultura emprendedora y en cuanto a apoyo a emprendedores. La asistencia a esta nueva edición de Noroeste Emprende Innova es gratuita. Los interesados se pueden inscribir en el centro de referencia TIC, situado en la calle Mataró, en el teléfono 968 00 20 60, o en el correo electrónico info arroba centro de referencia TIC punto es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!